Hoy en Tasty and Dog, nos fuimos al restaurante Brisas Típicas Ahí están los Andra listas 8 segundos Ahí está Está buena, DJ ya Esto se puede comer sin nada, bro En serio, tú me vas a hacer un empareado Si ya con él no está muy bien, DJ Y el empareado se pone mejor Ahora la cosa se pone mejor Y vamos a probar para ver qué tal esto Sin palabras Y nos centramos en la cocina de restaurante Mercado Estamos en vivo, estamos en vivo, papi Bueno, hoy le vamos a preparar el Valle de Antón Valle de Antón Un hotel panameño 100% Hecho por el Dr. G aquí en Mercado Ay, ay, ay Puro sabor, puro flow Señoras y señores Este es el trabajo difícil Que sé que todo el mundo quisiera estar aquí Pero no lo pueden Así que yo voy a probar este ceviche aquí en Mercado Si eres seguidor de nuestra cuenta de Instagram Tasty ando Más adelante vamos a estar regalando certificado Para que vengas a comer a los mejores restaurantes Así que pendiente porque más adelante Tú puedes ser el ganador ¿Están listos para la comida? Ya arranca Tasty ando Señoras y señores nos encontramos con las cámaras de Tasty ando Y ellos abren en la mañana y hasta cierta hora de la tarde Así que Brisas Típicas Era un pequeño relajo y era un gran proyecto y una gran familia Así que vamos a ver que hay aquí y vamos a testear Llega Brisas Típicas no tiene perdedero Está ubicado en el Condado del Rey, Altos de Panamá Allí se ubica una de sus sucursales Señoras y señores ya estamos en el lugar que más me gusta Que es la cocina de los mejores restaurantes de Panamá Y quiero darle las gracias a mi brother Del Armando por la invitación a esta tremenda cocina De brisas típicas en el área de Altos de Panamá Un lugar que bueno yo quiero que tú cuentes la historia Primero que todo Gracias por la invitación Bueno como tú lo sabes somos amigos de muchos años Yo te conté este proyecto recién que iba iniciando Empezó como un desorden A mí siempre me gustó cocinar Mi hermano toda la vida también fue una persona que le gustaba cocinar Y tomamos la decisión de meternos a un restaurante de comida criolla Porque nuestras familias siempre se han caracterizado por la buena comida Bueno un día decidimos que íbamos a un restaurante de comida criolla Simplemente siendo personas que les gustaba la comida No teníamos grande conocimiento Fue un proyecto bien 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 complicado Nos tomó aprender muchos años Pero bueno después de muchos años hemos logrado cuatro sucursales Y la aceptación del público por nuestros buenos desayunos Nuestra comida criolla Que de verdad que es como si hubiese porción a la abuela de todos los que estamos aquí Bueno lo más importante de todo es que un proyecto Que fue un relajo Se tomó en serio Ya son cuatro sucursales Dos en brisas del gol Uno en Costa del Este Y uno aquí en el área de Altos de Panamá Creo que están repartiendo bastante La opción a diferentes clientes en diferentes lugares Y sé que hay mucha gente que quiere que la empresa típica llegue a su lugar Háblame un poco de qué tipo de menú tú tienes en la mañana De qué hora y hora tú abres Nosotros abrimos de 6 de la mañana a 3 de la tarde Nuestro menú, desayuno y almuerzo Nuestras hojaldas, los acompañamientos como son el picadillo El piste picado, chorizo tableño De verdad que opciones en el desayuno Las torrejitas, hojaldas, quieres carimañola Quieres tortilla, quieres piste picado, quieres hígado De verdad que hay de todo Si quieres comerte un guacho Si quieres comerte un buen bacalao Si quieres comerte un buen arroz con pollo Solamente contáctanos Que estamos a la orden para te ver Ya, ya basta Vamos a ver qué es lo que trae frisas típicas Qué vamos a hacer como primer plato Ok, nuestro primer plato va a ser nuestra hojalda Lo más importante cuando tú tienes una cadena de restaurantes Es que la comida sepa más o menos lo más similar Hay que tener un estándar para que el que coma aquí en Condado del Rey Y lo coma ahí en Costa del Este sepa lo mismo Así que hay un cubo de chef Y este es el pelado David Que es el encargado aquí en la cocina de Condado del Rey Cuando yo llego por acá y llorito David, lleno Ya tú sabes que yo quiero mi hojaldra Tú la vas haciendo y me la vas tirando De una vez A ver, es una masa que hacemos previamente La dejamos tres días para otro Ajá, reposando Reposando para que pueda coger su estado normal Entonces, lleva agua Pero tiene un ingrediente secreto Ah, ok, está bien Todos los lugares tienen su ingrediente secreto No lo puede saber todo Tiene que venir a probarla Vamos a freírla de una vez Ahí está Pero de una vez se hace, ¿ah? Es para mí Ey, el panameño que no le gustan los andras no es panameño Eso tiene que ir con todo Mira, la gente a veces llega y dice Manda cuatro hojaldras con salsa A la gente no le interesa a veces la fresa De hecho, nosotros tenemos clientes que llegan o llaman de antelación y nos piden treinta, cuarenta hojas altas No te crees Esta es la hojaldra que yo pido por acá La buena de ella ya Esto se puede comer sin nada, bro En serio, tú me vas a hacer un emparedado y ya con él no está muy bien Y el emparedado se pone mejor Ahora la cosa se pone mejor Totalmente crujiente Por la parte de afuera Tiene un toquecito diferente Una de las mejores hojaldras, bro Hay que probar Ahí está El emparedado de hojaldra No lo he probado Pero ya me imagino que esto tiene que estar bomba Aquí en brisas típicas Pídelo en cualquiera de las cuatro sucursales Ahí está listo el emparedado de hojaldra Aquí en brisas típicas Llegó el momento de testear Para ver qué tal está este plato Que lo puedes pedir en las mañanas Como un desayuno Este es uno de los platos que yo no pido Cuchillo ni tenedor Porque no es necesario comerlo ni con cuchillo ni tenedor Y vamos a probar para ver qué tal esto Sin palabras Brother, esto está riquísimo Me encanta el sabor que le da a la pierna La pierna está bien cocida Ahí está Bien jugosa Las hojaldras Únicas Aquí en brisas típicas Y de veras que le da un sabor diferente Porque un sabor fresco Crujiente Está buenísimo Nuevamente Agradecido Agradecido Van de uno a uno Con Super Fry Cocina los platos más sabrosos Y obtienes un gran rendimiento Además libre de colesterol Contiene omega 3 y 6 y vitamina E Super Fry Lo mejor que hay Tú te crees un chef El que mejor cocina de la casa El que reúne a sus amigos para cocinarles Pues llegó el momento de demostrarlo En Yo Tengo el Sazón En Tasty Ando Escríbenos a través de Tastyando arroba gmail punto com Te vamos a visitar y a grabar Para ver si es verdad Ah, y también le podemos dar la sorpresa A tu amigo o amiga Yo Tengo el Sazón Aquí en Tasty Ando Hay muchas opciones de desayuno Y también hay buenas opciones como almuerzo ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora otro platón Muy muy buscado aquí en brisas típicas Que es el guancho de rabito con carne Guancho de rabito con carne ¿A quién no le gusta eso, compadre? Definitivamente Iniciamos, compadre ¿Qué hacemos? Vamos a utilizar tomate Apio Aki Cebolla Sal Pimienta Tenemos el arroz previamente cocido Tenemos el frijol chilipano Primero echamos el tomate Tomate Con un poco de aceite Un poco de aceite Pimienta Este man hay que meterlo y amordazarlo Para poder que suelte la receta Después incorporamos el frijol chilipano Se revuelve Se revuelve Y dejamos que hierva aproximadamente 15 minutos El que no le gusta el guancho es porque en realidad no es para mí David, ya estamos casi listos Ahí Mira cómo ha cambiado la consistencia total del guancho Lo que hacemos en ese momento es proceder a emplatar Ah, vamos a emplatar Exacto Ahora le vamos a poner un sofrito Ahora le vamos a poner un sofrito Que está hecho a base de tomate Cebolla, ají Un toque de pasta de tomate Ok Y su consistencia tiene que quedar así Cremor Se le pone un poquito arriba Todo buen guancho tiene que tener este sofrito Que es el que le da el toquecito Ahí está el guancho de rabito De puerco Con carne de res Una excelente presentación Un buen plato que sé que esto te va a llenar Y lo mejor que es algo autóctono de aquí de Panamá Así que señores, por favor, necesito Cuchara O tenedor Bueno, en este caso Ni el cuchillo ni el tenedor Mejor una cuchara para poder probar el guancho Y vamos a ver qué tal Vamos a testear Vamos a quitarle la decoración Porque esto no me lo como yo Y agarramos un poquito del refrito Agarramos un poquito de la carne Vamos a probar primero la carne Frijoles Y ahí está el arroz Vamos a ver qué tal Mírales la cara de modestia Como que es que te sabía que esto estaba bueno Increíble Ahora vamos a probar un rabito Ahí está el rabito Iniscutiblemente De los mejores guanchos que he probado en mi vida Si hay alguien que me lo suspere Estamos así Y la humildad La humildad Pero el más tiene razón O sea, esto va a ganador Al que le gusta el guancho Esto está increíble Las primeras Tres personas Que me escriban A través de las redes sociales Testeando en Instagram Y me digan ¿Cuántas sucursales Hay de brisas típicas? ¿Y dónde están? Se van a llevar esos certificados Para que vengan a comer totalmente grande Aquí A cualquiera de las sucursales De brisas típicas ¿Cuántas son? ¿Y dónde están? Escríbanme ahí mismito Para ver quién se va a ganar los tiquetes Apunten Disparen y fuego Este es nuestro Tasty Mix de la semana ¡Suscríbete! 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 El Tasty Mix de la semana Fue presentado por Nuestras redes sociales Y nuestro canal de YouTube Arroba Tasty Ando ¡Suscríbete ya! Ya regresamos con más de Tasty Ando Gracias a Con Super Fry Cocinas los platos más sabrosos Y obtienes un gran rendimiento Además es libre de colesterol Contiene omega 3, 6 y vitamina E Super Fry ¡Lo mejor que hay!